Gracias por participar con nosotros en este canal y también agradecer al señor alcalde por el bloqueo Carcach y su corporación y también a todos los compañeros que están aquí presentes ya que ellos conforman las diferentes comisiones como también está presente aquí en el Comité de Vestejos de Independencia y en esta oportunidad estamos invitando a toda la población para que todos la visiten en estas actividades que en su momento pues a uno de los compañeros o de comisión dará a conocer. Gracias. 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 Todos participamos y todos colaboramos para estas actividades. Gracias.